En verano todos queremos lucir nuestro mejor aspecto, y aunque solamos asociar la operación bikini a las mujeres, sabemos, que cada vez son más los hombres que se cuidan, y consumen productos de parafarmacia dietética de promofarma.com. Hoy en el blog os hablaremos de la no muy conocida entre la mayoría de los mortales. Pero si entre los chicos deportistas que se cuidan, la proteína UEI. ¿Qué es la proteína UEI? Su nombre procede del inglés y significa suero porque es una proteína que se obtiene del suero de la leche. Por la apariencia del envase en el que normalmente se encuentra podríamos creer que se trata de un producto sintético y, sin embargo, la proteína UEI es un producto natural, de alto valor biológico, ya que se extrae del suero que queda tras la fabricación del queso. Finalmente se filtra para separarla de la lactosa, y demás componentes de la leche como la grasa. Pero ¿qué tiene este producto para que se haya hecho tan popular entre los chicos más deportistas? Beneficios de la proteína UEI Al ser un producto de origen natural, la proteína UE se absorbe muy fácilmente por el cuerpo, es una fuente de nutrientes de alta calidad, y su aporte en grasas y carbohidratos es prácticamente nulo. Dado que nuestro cuerpo no puede fabricar aminoácidos esenciales la única manera que tenemos de obtenerlos es a través de la dieta, y la proteína UEI te aporta directamente las proteínas de alta calidad así como todos los aminoácidos esenciales. Es por eso que se considera la proteína UEI como uno de los mejores alimentos para personas activas, deportistas aficionados y atletas profesionales. También se habla que la proteína UEI mejora el sistema inmunitario y, por tanto, ayuda a la recuperación del cuerpo en caso de enfermedad. UEI para adelgazar. No obstante, el más popular de todos sus beneficios sería que la proteína UEI ayuda al cuerpo a ganar masa muscular y a disminuir la grasa corporal, consiguiendo así una pérdida de peso. La proteína UEI actúa como saciante, por lo que disminuirían los deseos de comer compulsivamente, reactiva el metabolismo basal. Básico en la pérdida de peso, y acompañada de ejercicio físico nos ayuda a ganar masa muscular. Si te has propuesto bajar de peso, y has empezado a hacer ejercicio regularmente tomar proteína, UEI tras el ejercicio físico te ayudará a recuperar tu forma física y masa muscular. Aunque la proteína UEI se ha popularizado como un suplemento deportivo, también es un perfecto complemento alimenticio para niños en plena etapa de crecimiento, mujeres, embarazadas, personas vegetarianas con dietas bajas en proteínas, y personas que deseen bajar de peso y que hacen poco ejercicio físico. ¿A qué esperas para probarla?